Los pacientes con infarto cardíaco, cerebral, malformaciones congénitas cardíacas y cardiovasculares ahora podrán realizarse estudios de alta complejidad gracias a este tomógrafo con el que cuenta E-Salud La Libertad, el mismo que está valorizado en 3 millones de soles. Una gran adquisición que la institución ha hecho, una inversión de aproximadamente 3 millones de soles para mejorar la atención a nuestros pacientes asegurados. ¿Es el único que existe acá en La Libertad de lo que es hospitales? No, existen dos tomógrafos de las mismas características. Uno está acá, como ustedes lo pueden ver, en este hospital de la Sarte y el otro está ubicado en el hospital de alta complejidad. Con este tomógrafo se podrán realizar estudios especializados como perfusión cerebral, entre otros. Vamos a mejorar en lo cuanto a la atención del asegurado, brindándole la satisfacción que cada uno de los asegurados viene a buscar durante su atención en nuestra institución. El Hospital de las Artes es uno de los primeros en implementar dichos exámenes de alta tecnología y en el que participa un equipo multidisciplinario. 2 cupboardidades 7 shines a través de la勈� de alta información, sonrompidas Estudios de alta calidad, y en la universidad que solo contribuyen a la Universidad de alta calidad,